Instituto Técnico Mario Pesotti Lemus, Emileidy Solano Jiménez, rectora de la institución, coordinadores y docentes del área de ciencias sociales, invitan a los estudiantes a participar en la votación para la elección del Contralor Escolar. Será el día jueves 11 de marzo a partir de las 7 am. Programa de Elección de Contralor Escolar 2021 Primero, palabras de la registradora escolar Segundo, presentación de los candidatos Tercero, explicación del proceso de votación Cuarto, himnos Quinto, apertura de la votación por parte de la señora rectora Emileidy Solano Jiménez Saludos queridos estudiantes enseñistas, me presento, mi nombre es Pablo Andrea Gómez Piñero, de la sede principal, jornada de la tarde del grado 9a. Estoy en compañía de Diana Méndez Mi nombre es Diana Alicia Méndez Parra, del grado 9a, jornada mañana, de la sede principal. También estoy con Janel Duque Cordial saludo, mi nombre es Anel Emileidy Duque Celes, soy del grado 9b. Estudio en la institución técnico Mario Pesotilemus, sede de Llanitos y soy la registradora de Llanitos. Las elecciones de este año 2021 se llevan con respeto, con responsabilidad, transparencia, honestidad y de acuerdo al manual de convivencia de la institución. Hoy, 11 de marzo, quedan totalmente abiertas las elecciones de Contralor Estudiantil del año 2021 de nuestra institución, Instituto Técnico Mario Pesotilemus. No olviden nuestro lema, Instecnistas, siempre a los mejores. Apreciados estudiantes instecnistas, en el día de hoy están invitados a participar de la elección del Contralor Estudiantil. Esta elección se hace a través de la plataforma OVI. Desde allí pueden ustedes votar por la candidata de sus preferencias. Me permito presentarle a las dos jóvenes que se han postulado para dicha elección. Con el número uno, identificada con el color verde, Jaira Caleni Salinas Alarcón. Con el número dos, identificada con el color amarillo, María Fernanda Olejua Urbina. Es un derecho participar de la elección y es un compromiso de ustedes con su institución. Su voto decide. Explicación del proceso de votación. Este año vamos a realizar la elección de Personero y Contralor a través de la plataforma OVI desde casa. Ingresamos a la plataforma OVI y nos dirigimos en nuestro menú a la opción Elecciones. En este apartado evidenciamos un enunciado que nos indica por medio de unos parámetros la manera de llevar a cabo las elecciones estudiantiles de manera correcta. Léelas detenida y completamente. Vale aclararte que en este tutorial mostraremos la manera de votar tanto por el personero como el contralor. Y esto depende de la institución educativa a la cual pertenezca. Hay algunas en las cuales únicamente se vota por el personero y por otro lado unas que lo hacen un día por el personero y otro por el contralor. Una vez leídas las indicaciones le damos en acceder e ingresamos a los cartones electorales. El primero que se muestra es el del personero y de manera muy intuitiva seleccionas el de tu preferencia y le das en votar. Asimismo y de la misma manera con el cartón electoral del contralor. Seleccionas el de tu preferencia y le das en votar. Al finalizar se te notificará que tu voto ha sido registrado y debidamente procesado en las elecciones estudiantiles. De esta manera has hecho tu proceso electoral satisfactoriamente. Por otro lado debes tener en cuenta que únicamente podrás ingresar tu voto en las elecciones estudiantiles siempre y cuando te encuentres en el transcurso del día y las horas establecidas por tu institución educativa. De lo contrario al ingresar en el menú elecciones ya aparecerá una cuenta regresiva del momento en el que dará apertura tanto del día y la hora de las elecciones estudiantiles de tu colegio. También recordarte que una vez finalizado el tiempo límite para las elecciones estudiantiles ya no tendrás acceso a las mismas para realizar tu voto. HIPNOS A la República de Colombia Al departamento norte de Santander Al municipio de Los Patios A la institución educativa Al month de San Andrés Al municipio de Los Patios Al municipio del Sabino Al municipio de Los Patios Al stimulationствие Alahan ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!